que se haga justicia en este caso porque eso fue un vil asesinato que esa persona cometió contra esa persona que aunque ellos tuvieran quizás en ese sitio de que estaban tomando sus tragos y estaban pasando un rato alegre pues no veo como el motivo y la razón por la cual habría que quitar la vida no importa la circunstancia que estuviera pasando en ese momento quizá alguno de ellos le hizo algo a ese individuo que quizá no le gustó veo que todavía no es suficiente el motivo para para quitar la vida a un ser humano nosotros como familia de ya la persona que ha fallecido queremos que las autoridades competentes hagan justicia en este caso